Mi santo, con su madre, mi tenis, mi vista de mi amarte, vengo río a todas partes, y solo nunca me dejé. Ya que me lo di estás, como verdad, amarte, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tan guapo mi sobrino, ¿verdad? Tan guapísimo, ¿no?